Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es martes 20 de diciembre de 2022, episodio número 318 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio de hoy en el que voy a compartiros, voy a explicaros siete expresiones con el verbo llevar. Y es que en el episodio de ayer, si recordáis, os hablaba de la diferencia entre los verbos llevar y traer. Ya sabéis que aquí en España utilizamos estos dos verbos llevar y traer para diferentes contextos en el que ayer os lo explicaba. Y hoy voy a hablaros o voy a compartiros siete expresiones que utilizamos con el verbo llevar. Mañana serán con el verbo traer y pues son expresiones que obviamente tienen un poquito más de dificultad. No son expresiones muy sencillas, pero que creo que os van a gustar y creo que os van a ayudar a llevar vuestro español al siguiente nivel. Pero antes de eso, como siempre, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español online y creador de esto que estáis escuchando, de Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Allí podéis encontrar todos los episodios del podcast, podéis encontrar alguna sorpresa más que, bueno, pues tenéis que visitarlo para saberlo. Además también soy creador de una newsletter, una newsletter diaria de lunes a viernes como este podcast que se llama The Spanish Newsletter. Ya no sé ni cómo se llama. En www.thespanishnewsletter.com. Muy fácil. www.thespanishnewsletter.com. Allí gratuitamente podéis suscribiros para recibir todos los días de lunes a viernes contenidos para practicar, para mejorar vuestro español, cosas de cultura, cosas de noticias, actualidad de España, costumbres, bueno, un montón de cosas que, pues a las personas que están suscritas, pues ya lo saben que les, bueno, pues me mandan mensajes muy bonitos contándome lo que les gusta de las newsletters. Además también, pues yo en cada newsletter hago preguntas para que puedan responderme y la verdad es que, pues agradezco desde aquí a todas las personas que escuchan el podcast y que además están suscritos a la newsletter que, pues todas esas respuestas que me mandáis. Bueno, dicho esto, también os digo que podéis ayudar este podcast, podéis ayudar este proyecto, podéis apoyarme con una pequeña donación en www.fluentespanish.express, allí arriba en el menú, arriba del todo, pone apóyame y simplemente haciendo clic en ese enlace, haciendo una donación de un café, pues ya estáis contribuyendo a que este podcast siga adelante. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar ya con este episodio de hoy, como os decía, quitados todos estos prolegómenos, siete expresiones con el verbo llevar y la primera de ellas es llevar la batuta. ¿Qué significa llevar la batuta? Bueno, pues la batuta es ese palo o ese trozo de, no sé de qué materiales, la verdad, que tienen los directores de las orquestas o los directores de los coros, los directores de música en general. Bueno, pues, ¿qué significa llevar la batuta? Bueno, pues significa ejercer liderazgo o dirigir un grupo, dirigir un proyecto, o sea, estar al cargo de algo, básicamente ser el líder de algo, de lo que sea, de un grupo, de un equipo de deportes, de lo que sea, es llevar la batuta, es ejercer el liderazgo, es dirigir un grupo, un proyecto. Esta es una frase que se utiliza muchísimo en el fútbol, por ejemplo, dicen el jugador de fútbol, por ejemplo, Leo Messi lleva la batuta de Argentina o Leo Messi llevó la batuta de Argentina para ganar el Mundial, por ejemplo, es muy utilizado en el argot de los deportes, en el fútbol, por ejemplo. Otra más, dejarse llevar. ¿Qué significa dejarse llevar? Bueno, pues dejarse llevar es cuando dejamos simplemente que la vida fluya, dejamos que, bueno, pasen las cosas, no ponemos demasiada oposición, no nos estamos resistiendo demasiado a las cosas que están pasando y simplemente, pues nos dejamos llevar. Pues esto puede ser aplicado, pues en la vida en general, decir que, pues básicamente esa persona no hace nada, ni trabaja, ni estudia, ni nada, simplemente se deja llevar, que, pues la verdad es que no está haciendo nada, o también puede ser que estemos en una fiesta y que estemos pensando que no nos podemos divertir porque mañana tenemos que trabajar y alguien te dice, pues nada, simplemente, mira, déjate llevar, pásatelo bien y ya está, dejarse llevar. Tercera expresión, llevar el peso de algo. ¿Qué significa llevar el peso de algo? Imaginaos, una persona que está cargando con algo, pues es una persona que asume la responsabilidad, que asume el esfuerzo de algo, que es una persona que está al cargo de algo, de nuevo. Llevar el peso de algo es muy parecida a llevar la batuta. La verdad es que son dos expresiones que podrían utilizarse casi de manera indistinta. Llevar la batuta, llevar el peso de algo. Llevar algo en el corazón. ¿Qué decimos? ¿Qué es útil? Bueno, pues ¿qué os imagináis esto de llevar algo en el corazón? Pues es básicamente llevar un sentimiento de una manera profunda, de una manera sincera. Por ejemplo, yo os llevo a todos los oyentes de este podcast en el corazón, porque estoy muy agradecido a todas las personas que todos los días me escucháis el podcast, que me mandáis mensajes y, bueno, pues yo os llevo en el corazón. Llevar algo en el corazón es sentir algo de manera profunda y sincera. Quinta expresión, llevar a alguien de la mano. Bueno, llevar a alguien de la mano puede ser de una manera literal, que cogemos a una persona de la mano y la llevamos, o puede ser también de una manera un poco figurada. Y es que cuando llevamos a alguien de la mano, simplemente significa que lo ayudamos o que lo guiamos. No tiene por qué ser de una manera física. Podemos guiarle, ayudarle con consejos, dándole pues algunas recomendaciones o diciéndole algunas cosas para animar. Bueno, pues es llevar de la mano a alguien, llevar a alguien de la mano, ¿vale? Sexta expresión. Y esta, pues es muy típica también, llevar a alguien a rastras. Bueno, pues llevar a alguien a rastras, que es como llevar a alguien arrastrándolo, pues es forzar a alguien a hacer algo contra su voluntad, ¿no? Cuando decimos eso de que decía, por ejemplo, mi madre cuando estaba en la calle jugando al fútbol, cuando era pequeño, sube o te bajo o bajo y te subo a rastras, ¿no? O te llevo a rastras, ¿no? Que es como te cojo del pelo y te llevo a esta casa. Bueno, antes había un poquito más de violencia, yo creo. Pero llevar a alguien a rastras es forzar a alguien a hacer algo contra su voluntad, ¿vale? Y la última, séptima expresión, llevar a alguien por el camino de la amargura. Esta me encanta. La verdad es que esta sí que la utilizo bastante. Llevar a alguien por el camino de la amargura es cuando alguien te causa problemas, dificultades. Yo siempre lo digo normalmente de una manera así un poco como, bueno, no voy a decir cariñosa, o de una manera así como un broma, pero me llevas por el camino de la amargura, ¿no? Como que me causas, siempre me estás causando problemas o que siempre me das disgustos. Entonces, esta expresión, llevar a alguien por el camino de la amargura. Llevar la batuta, recordad, ejercer liderazgo, dirigir algo, llevar el peso de algo también, que es lo mismo. Dejarse llevar, que es cuando no ponemos mucha resistencia, cuando simplemente dejamos que la vida fluya. Llevar algo o alguien en el corazón, por ejemplo, yo os llevo a todos en mi corazón. Llevar a alguien de la mano cuando la guiamos, cuando le damos consejos. Llevar a alguien a rastras, pues cuando forzamos a alguien a hacer algo contra su voluntad. Cuando, imaginaos que coges a una persona por el pelo y lo lleváis contra su voluntad. Y la última, llevar a alguien por el camino de la amargura. Así que, bueno, causar problemas o dificultades a alguien. Así que espero que os hayan gustado estas siete expresiones con llevar. Mañana tendremos algunas nuevas expresiones con el verbo traer. Y os recuerdo también, que no me acordé de decirlo al principio de este episodio, que podéis encontrar el podcast en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram, en TikTok, en Instagram. Bueno, en todas las redes sociales que os podéis imaginar, en menos, bueno, en todas, casi todas las redes sociales que os podéis imaginar, tenéis el podcast disponible. Así que, durante las próximas semanas voy a estar subiéndolo para que lo podáis disfrutar también en todas esas plataformas. Dicho esto, me despido hasta el episodio de mañana miércoles. Que tengáis muy buen martes y venga que va avanzando la semana y poquito a poquito vamos llegando al fin de semana. Que tengáis muy buen día. Adiós.